Me voy a sacar el sufrimiento Me voy a sacar un motorhome secuestrado Y ahí está la bala y las manos con sangre Hola, soy Araceli, chilena Y Nico, argentino Y viajamos en la casita con ruedas Más entretenida de América La nube rutera Hola, yo aquí preparando el agua para el mate Agua caliente, pero yo voy a tomar Sí, porque a mí me da mucho calor Pero bueno, Nico vuelva a tomar agua calentita Yo no Eso es muy argentino En Chile Ni en pedo llevaríamos agua caliente a la playa Todo, todo frío Y voy a buscar la bolsita que necesito Que está acá Voy a resignarnos Hola, hola a todos Mi amor, ¿dónde quedó la otra manta? Qué calor, gente Yo les decía que en Chile ni en pedo Ni en pedo llevaríamos agua caliente a la playa Qué calor No dije qué hacer Porque como coach partimos de... Bueno, terminé Playa, playa Bueno, ¿quede como a mí no o no? Yo digo que no No, esta vez quedaste bastante bien Tenés un poquito ahí arriba Te lo voy a sacar para que no digas después Ahí está Bueno, voy a ir a la nube A buscarla A dejar las cosas A guardar Y a ver si nos bañamos Y allá está pasando un barquito Un barco a velas Un velero Mejor dicho Parece Estamos cerca de... ¿Cómo se llama esto? El puerto El puerto El puerto El puerto frente a la prefectura Exacto Y les vamos a mostrar Un motorhome secuestrado Acabamos de encontrarlo Nico Dice que está lleno de papeles alrededor Y dice secuestrado, 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 secuestrado Lo vimos el otro día en el centro Y ahora está acá en un rincón Con sus letreros secuestrados Pero antes de mostrarles el motorhome secuestrado Tienen que saber qué El puerto de Concepción del Uruguay de Argentina Es considerado el más importante del río Uruguay Que además de ser un lugar turístico Posee una zona franca En el cual se realizan servicios de exportación ¿Vieron? Ahí está Con dos paneles solares nuevos Y dice Todos esos papeles Secuestrado, 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 secuestrado Secuestrado, 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 secuestrado Secuestrado, secuestrado, secuestrado Secuestrado y secuestrado Y secuestrado Pobre amarillo No lo secuestren Dejalo vivir en paz Bueno, a lo mejor no cumplía ni una regla de tránsito Pero ojalá algún día te desecuestren Y nos dirigimos a unos 30 kilómetros de Concepción del Uruguay Al Palacio San José, Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza El cual fue la residencia del primer presidente constitucional de Argentina Y gobernador de la provincia de Entre Ríos En la sala de los espejos del Palacio de Urquiza Estos espejos fueron traídos de Francia Y nos dice nuestra profesora de historia particular, Silvia En el palacio se pueden observar las porcelanas lujosas Con las cuales recibían a sus invitados Las cuales eran traídas de China o de diversos países de Europa Y como en el palacio destacaba la modernidad No podían faltar los inodoros privados en cada habitación de huéspedes Miren, si se fijan, ahí Ahí está mi dedo Ahí está el inodoro Entonces hacían sus necesidades Y abajo quedaba todo Se sacaba Y se extraía Y obviamente está el jarrito Con agua para que se laven ¿Qué querés comer hoy? Hay harines ¿Acaso? Esta es en la parte del horno En una puerta grande Amor, ¿sabías que ellos tenían agua corriente? Sí Súper moderno Porque en esa época solamente se extraía el agua de pozo Y la gente iba a buscar Pero ellos tenían las canillas acá en la casa Varias acciones que llevó a cabo Urquiza Generaron fuertes rechazos entre varios compromisianos Lo que llevó a que en el atardecer del 11 de abril de 1870 Una partida de 50 hombres Ingresara al palacio y dieran muerte a Urquiza Con una bala que lo alcanzó cerca de la boca Y luego siete puñaladas El palacio conserva intacta la habitación donde el general encontró su muerte y fue velado Su viuda, Dolores Costa Dispuso que no se limpiara la sangre ni se disimularan los disparos En el museo, varios objetos cuentan la hora de su muerte En una vitrina se exhibe la prótesis de su dentadura Un mechón de su pelo, entre otras Y la sangre, como un tatuaje fúnebre Las manchas viejas protegidas con un vidrio sobre la puerta antigua Cuenta la leyenda que ahí está la bala y las manos con sangre Cuenta la leyenda que haciendo su Time Unidos Debido de esta pelea que los hombres ¡Suscríbete al canal! ¡Andrés! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí podemos ver a la prefectura o policía naval, ya que separados por el río Uruguay se encuentran Argentina de este lado y Frente Uruguay. También visitamos Paso Vera, el cual es uno de los bañeros favoritos de la gente con excepción del Uruguay, pero tienes que saber que en verano se cobra entrada. Y como la nube tiene que estar preparada contra el mal, asistimos a una clase de karate, así que cuidado con meterse con la nube rutera karateka. Y hoy se agrega una nueva sección denominada Reclamos de la Nube Rutera. Pobrecita, me la comieron los bichos anoche y miren como quedó. Miren ya que era el sufrimiento, no la dejan tranquila. Todos los días, no me dejan ni dormir. Y les da con mi culo más encima. Muchas gracias a nuestra amiga Silvia por acogernos en su hogar y estar siempre preocupada por nosotros. ¡La nube te quiere! Los esperamos en todas las redes sociales y todos los domingos 20 horas un nuevo video de YouTube de... ¡La Nube Rutera! Yo estoy pensando eneksemple, así que estoy pensando en todas las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Si, 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 hFlowa A, apoca la До.